¿Cuántos 12 partidos en 31 Javier? Ah 12 partidos en 31, ¿cuántos es? El WinRig Sí, voy a ser mi WinRig, pero no sé cuánto porcentaje es Podría haber sido 13 partidos en 31 ¿Qué es tu una carrera esta, no? Alguien no fue con el brioso R.A. Alguien no fue Ah, el R.A. Bueno, ¿qué él lo necesita, güey? ¿Qué? Jesucristo, Jesucristo, nuestro señor Tío, estoy asustado, estoy asustado, güey Estoy asustado, no sé qué viene Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, no sé cómo Estoy vivo, estoy vivo Chucky, guardo culiao Oh, esta carrera va a estar maricona Ah, meluco Cómo te guste Meluco, ah, meluco Oh, por mi derecha, güey Ay Pero, güeyon What? Bueno, este cilindro no sé cómo pasarlo No, güeyon, ojo La puta madre Güeyon, ¿vos fuiste a mí? No, te estoy culpando a ti El, güeyon, te tuve que chocar a ti Porque le tuve que hacer el cilindro al metal Ah, ya, pero es que no, que pensé que me iba a culpar Yo estoy del lado izquierdo, nunca me oí, güeyon ¿Cómo que me chocó en el metal? Lo mismo, no se movió en el metal Me movió y yo chocó en el metal Buena suerte Güeyon, ya pasa, pasa, pasa La suerte no te tienes pa' atrás, güeyon ¿Un Fórmula 1? Ah, ya, ya, ya Ya cagué Gueldo, güeyon, yo te chocí casi caí, güeyon O sea, no te cheque a propósito, pero Uy, la puta, ¿qué tal? El Rijka, ahí está un güeyon Oh, el... no sé cuál es este, güeyon Exacto Estos autos tienen turbo, ojo El de Fórmula 1 Oh, ¿verdad? Ah, lo de la güeyon, ya sabían Sí, güeyon Güeyon, no sabía que íbamos a usar un Fórmula 1 De tu madre, güeyon Qué güeyon me tratamos, güeyon Miráos Fíjate ahí, güeyon, te quedé invisible Eh, bueno, salí volando Phantom Wedge Ya, yo estoy en el lado derecho con el guaco Por favor Respeten Oh, ¿por qué? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No tiene? ¿Cómo explotaste, güey? No sé, güeyon, sé que no sé Eh, muy bien, ya está ahí Estaba detrás del guardo y de repente exploté, güeyon ¿Qué es esto? No, 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 no Soy una policía No, 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 no Soy una policía ¿Quién pasó recién, güeyon? ¿Quién pasó recién, güeyon? Yo, yo, fui yo, fui yo Fuéon, güeyon Hola Sí Oh, me cagué, me cagué, me cagué, me cagué Me cagué, me cagué Me cagué Hasta aquí llegó mi carrera Como la de la U Como la de la U Salió volando ¿Quién se mató? Estoy vivo, güey El metal, güey, el metal me cagué Me quedé buggeado No, estoy vivo Me quedé buggeado Yo quería pensar, güey, cómo pasar, güey, del Sigma Pero era demasiado rápido Había dos caminos Yo tomé el de la derecha Y el metal ¿Por qué pasa, Javier? Oh, güeyon Cagué al final Cagué al final ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Es que Todo el mundo me ha... Me ha cagado en un momento ¿Yo no? ¡Oh, güey! ¿Querés? No voy a decir nada, güeyon, güeyon Me cagaron en el aire, güeyon Hola, Sony Ay, puto de mierda, güeyon Cerdo cochino Conche de tu madre ¿Qué está pasando acá, güey? ¿Por qué Sony sigue ahí atascado? Ahora, por favor, déjenme pasar aquí ¿Cuál? ¡Lul! 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 ¿Quién está volando, güey? ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! ¿Cómo llegas? ¿Cómo... Está ahí volando? Esa parte donde hay como... ¡No! ¡Caguene! 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 ¡La puta madre! Güey, güey, güeyon ¿Quién me cagó? ¡No me sales del aire, no! Ehhh... ¿Qué hizo Negros a propósito? ¡Ah! También me cagaste, güey! ¡Pero güey! ¡Que me cagó! ¡Yo no estaba ayudando a nadie! ¡Mucha la luna! Otra copa ¿Qué hueva pasó allá? ¿Qué hueva es ese camión? El karma, ese huevón me cago Oh, el vigilante Ah, ya me fui a la mierda Javier De acá vale, se volvió lo cago Que paja, huevón, y aterrile Ya no tengo un saco mulo, ya bueno pa' la puta No, no salgo de la cumula uno No, no hawas No, no hagas ¡Huevón, lo iba, lo iba, lo iba, lo iba ¡Qué vivo! ¡Qué vivo! Dale Sonic, te saqué ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, huevón? No, huevón Quien está bloqueando la pasada, huevón No, no salgo Oh, qué huevón ¡Oh, weón! ¡Sigme! ¡Cómo te choquea en el aire! Por fin voy a salir del tercer auto, weón. ¿Puede ser? ¡No! ¡No puede ser! ¡Esta weón no sale de acá! ¡Oh! ¡Ahí, ahí te veo! ¡No de tanto! ¡Oh, el ultima auto, eh! ¡Ah, volvimos al brioso! ¡Ah, sí, weón! ¡Oh, estoy por terminar! ¡Bueno, weón! ¡Oh, weón! ¡Si no funciona esa weón! ¡No! ¡Oh, weón! ¡Buena, sí! ¡Buena, sí! ¡Buena, por fin está que el... por fin te pide el Phantom 8, weón! ¡Bueno, igual! ¡Mira el auto de Fórmula 1! ¡Con turbo! ¡Ay! ¡Ahí! 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 ¡Salud! ¡Saluden al ganado! ¡Tengo un Sonic, weón! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Acto buen seguir en el Night Shark, weón! ¡Oh! ¡Metal! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Eh! ¡Oh, Dios está out! ¡Ya, aquí, weón! ¡Ah! ¡Bueno Sonic! ¡Buena, Metal! ¡Ay! ¡Oh! ¡Llego! ¡Bien, weón! ¡Bien, weón! ¡Bien, weón! ¡Me puse nervioso, weón! ¡No será así! ¡Alright, weón! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien! Weon, Sonic, sorry weon, a propósito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Pero qué a fuerza hemos fundido! ¡Sonic, weon! ¡Ahora sí, weon! ¡Fórmula 1! ¡Adiós! ¡Sonic, culiao! No sé quién fuiste, pero te cagué. ¡Uy, Sonic, culiao! Vi como a chocó al guardo. ¡Welt! ¡Ah, conchito, mare! Oye, no lo traté de conchito mare, ¿estámos? ¡Luigi! ¡Estámos en el tercer lugar! Conchito mare, no te hagas, no te hagas, no te hagas... Agua, empecé a Alan Sigma. Una meta. ¡No, Sonic! ¡Cagate! No, weon, Sonic, sorry. Estoy aquí ahí, pero... Era mentira, me estaba haciendo trampa. Lo engañé, conchito mare. ¡Está ahí dentro, está ahí dentro! ¡Está ahí dentro, está ahí dentro! ¡No! ¡Está voy a rebotar! ¡Sonic, culiao! ¡Uy, weon! He visto el Sonic, weon, mandarse cualquier pirueta, weon. La weon, wey. Ya, el Sonic me lo cagué a gran pesa, así que... No lo va a reclamar. Aunque él me cago primero, pero bueno. Yo también me lo cagué sin querer, weon. Yo lo hice a propósito. Porque el weon me... ¡Conchito mare! ¡Ah, weon! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Sue un hijo de puta, weon! ¡Uy! Hay que todo el rato me han hecho lo mismo. Se ponen de acuerdo para cagar, para cagar, para cagar. Yo esta carrera no te choqué, weon. Eh, no hubo una creo que sí. Ah, pues, que era, weon. Yo he hecho. No te liberas, Juan. ¡Uhh! ¡Calla el Luigi se subió al podio! ¡Calla la weon! ¿Para hacer eso en esta? ¡El Vigilante! ¡El Vigilante! ¡Jijijijijij! ¡Jijijijij!! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¡Jijiji, que pulea volando! Es que me frené para que me pegaran la weon! ¡Cara, años! ¿Para qué más acoso? ¡Jijijiji! ¡Se pone en la actitud! ¡Uhhh! ¡Sue el culado, te salvaste, weon! ¡Jijijiji! ¡Sue el culado, te salvaste, weon! ¡Jijiji! 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 ¡Juj! ¡Jijiji! en fin con la suerte a las principales que me lo que hay dos veces apagado en una oportunidad y a primero pero ya la patata todo buen día no puedo remontar a usted me cagaron a mí no puede ser la cara el hecho un proyecto carrera de metamorfosis Oh, esta vista se ve peligroso Buena suerte, chiquillos Buenas gracias Cuidado en el vértigo, eh Oh, one boy, muy rápido ¿Qué voy a hacer, weón? Es para atrás Es para atrás Es para atrás Chao, weón No, weón Filma No te creo Nooo, el Metal hizo trampa, weón Es que pensé en hacerlo, pero Pensé en hacerlo Pensé en hacerlo, pero dije, no, como hacer tan marido No se me ocurrió la verdad Lo que he hecho, te salía como la wea de De como hacerlo Yo dije, nada, para que Cuidado, weón Turbo Buena meta Salimos cagando No, 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 no Ya te cago con ella Ya te cago con ella Ah, ah, ah Me morí, weón Está hulada Con chino ponerme a... El mazo de mierda cerdo cochino asqueroso, weón Me estáis weiviando, Javier No Bueno Cuidado, digo Cuidado, weón Están matando a un weón Ah, aquí, ah Ahora viene el camión Ahora viene el camión Uy Ya No era el camión que yo pensaba No era el camión que yo pensaba Ay, concha, 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 concha... Eh, no, 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 no Weón, es de Javier Buena, weón No me empujéis por favor, weón No, me caí, weón Yo casi me caigo, de inverno, no ¿Por qué este, weón, tiene un phantom wedge? ¿Me estáis weando? Ah, no voy a chocar, weón, en serio oh que injusto weon que injusto me has chocado weon en serio? aparte que mas rapido ese weon nooo cuidado Sonic nooo pero que pasa weon pero que pasa weon los autos los autos quedan en lado pero nos culian malo weon si ahora si weon ahora si ah pero este que nos falta un weon si weon para que se fueron para el otro lado y que va a saber yo weon si supiera que eran autos distintos weon yo tambien que sabia weon ah tu te gusta la carrera weon tu te gusta la que llaman weon nooo no weon weon no weon walt con chitumare que me preocupes hijo de perra weon ok 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 que tumare weon que tumare weon oye despa el loco tranquilo va a negar el Waldo que me quería chocar y el Waldo que encima tiene una tabla de software en el techo weon que pasa? no Sonic weon espérate Sonic weon espoja esa culia por favor que obvio a ver que sinírir y el Waldo no t g 16 hay o ¡Tócalo a ellos también! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡No, no! Ese es el Luis, ¿cierto? ¡Perry! ¡El gato! ¡Por la cresta, Perri! ¡Perry el gato, weón! ¡Si veníamos de frente! Ya no hice ni un intento de esquivarme, weón Ya, listo ganar Jaias ¡No! Pero, Waldo, ¿puedes conocer el concepto de esquivar a la gente, weón? Sí La tenía alto espacio por ahí ¿Te chocó también? Sí Y no es como que nos hayamos topado y no ¡Pero Waldo, coche! Fue directo a ese bien, weón ¡No, weón! ¡Oh, Dios mío, weón! Si me caigo... ¿Son disculpándose qué? ¿Te cansa Javier? ¿El sonido disculpándose? La escena ahora chocó Me caquearon, weón ¡Ah, me estoy guiando ya! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, por favor! ¡Ah, después del moto! Cuando consigue la moto hay que volverse ¡Cuidado, cuidado! ¡Pasa por tu derecha! ¡Pasa por tu derecha, Perónimaal! Me caía El Waldo se lo merece, weón, lo que le hagan Sí, weón ¡Imbécil! ¡Metalcito! ¡No, me la conste! ¡Pero por qué, weón! ¡No te dice nada, weón! ¡Por tu derecha, por tu derecha! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, weón! ¡Perdón, weón! ¡Viene ahí, metal! ¡Viene ahí! ¡Javier, Javier, por favor! ¡Ah! ¡No te vi, weón! ¡No te vi, weón! ¡Estaba guiando con el metal! ¡No te vi, te lo juro! ¡Ya, ya! ¡No te vi, ya! Había dejado el metal hace rato atrás y no me viste, ya! ¡Te voy a mandar un vídeo! ¡No! ¡Uy! ¡Metalcito! ¡Ya va a sorprender! ¡Muchas gracias por ser en el past! ¡Yes, weón! ¿Ista es elnenmo whatever?! ¡Hola, guando! ¡Uhhhh! ¡Chutala, wea, ¿por qué siempre?! ¡No! ¡Mi FAERT en la novia! ¡No! ¡Me tiro esto! No, me caí, weón ¡Hola! Yo tengo al Javier a 2 minutos Oú xd El Javier va a TransClendalam ¡No, por favor, SONIC! ¡ thinking weón sonidos! ¡Toy vivo! Estoy vivo! qué pasó bueno, atrás tuyo y el Cayer salió volando caemos los dos, caemos los dos, caemos los dos no gracias por cederme uuuu no, si me caí estoy a punto de salvarme creo que debía haber esperado que pasara el primero si igual me caí uuuu, estoy vivo ah, te caí hola wele, entra buenas Javier ¿y eso? ah, chiche, quedaste media vuelta me tengo que devolver con el mismo camión me estoy weando dale, sigma pasa vale, we weón que desgraciado, el Sony me voto si, ese ni que ando chocando cada rato igual el vuelo es cuanto pues que no me checo como mi intento hacer con el bug no lo esperaba con el bug madre wea no lo esperaba con el bug no hay que irse les�만 no venga ahí pa acá, Morival dale Javier, dominio no tiene ni que ganar el Waldo regring payaso ya ganaron disputa el metal son muy triste, medio pena el boludo está bien desapareció pero, guarde 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 jaja no, no, no que estáis haciendo sacándote la carrera esto es muy peligroso alejate por favor Gualdo estoy... ¡Ahí te lo meto! ¡Este lo meto! ¡La puta madre! ¡No me lo he ido! No sé por dónde ir. Me caí. Noo, Gualdo cuda. Guualdo cuda. ¡Tu carita! Noo, Gualdo. ¡Cagonea, por favor! ¡Cáguense lo cáguen! ¡Cagonea! 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 Javier, te ayude, güey. Es verdad, encima me recubo, carita de rato. No, carita. No, carita la wea. Ahora viene el Sony con su tremendatura. Sony no, por favor. Para repartir. No, Sony. ¡No! ¡Me hicieron el medio sándwich! ¡Ahí está la wea! ¡No! Lo siento. ¡Que te perdone el Sigma! ¡Cáguense a Javier, güey! ¡Que lo pase el Sigma! Buena Javier, güey. ¿Pero por qué no eres capaz de pasar por el lado que está vacío, güey? ¡Sargan! ¡Qué gol, güey! ¡Payaso! ¡Me alcanzo el Sigma, güey! ¡Me alcanzo el Sigma! ¡Cáguense el culiao! ¡No llego más! ¡Cáguense! ¡Cáguense! ¡No! ¡No! ¡Es mi oportunidad! ¡Le cae, cae! ¡No! ¡Ya es muy tarde para detener el me, güey! ¡Es muy tarde para detener el me, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No! ah la verdad es que no era mentira para que se cayera de hecho me sirvió de hecho era mi estrategia y me sirvió lo malo es que tengo a Luis aquí y me va a votar cada vez que intenté pasar me se cago a los dos por que yo no llegue ya no ya es de aquí no salgo ya para que por un cuarto lugar no quiero pelear ven no yo me voy oh yo me voy a choquear metal y me dio pena Joder chúpalo no entendido no 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 no